El gran incendio de Londres arrasó la ciudad, desde el 2 al 5 de septiembre de 1666. El fuego destruyó la ciudad medieval de Londres, dentro de la muralla romana. Fue una de las mayores calamidades de la historia de Londres. Destruyó 13.200 casas, 87 iglesias parciales, 400 calles, 15 de sus 26 barrios, 44 salones de la Libre Company. La Geralt Sands, la Casa de Aduanas, la Catedral de San Pablo, el Ayuntamiento de Londres, el Palacio Correccional y otras prisiones de la ciudad. Cuatro puentes sobre los ríos Támesis y Flit, y tres torres de entrada a la ciudad. Dejó a unas 80.000 personas sin hogar. Un sexto de los habitantes de esa ciudad en ese momento tuvieron que partir. La cifra de muertos por incendios desconocidas se considera que había sido bastante pequeña, porque sólo nueve muertes fueron registradas. Es posible que hogares fueron destruidos con víctimas sin dejar restos. Londres estaba bajo una excepcional sequía desde 1665. Los edificios de madera y los techos de paja estaban resecos por el caluroso verano de 1666. El fuego comenzó en la panadería de Tomás Farriner, en Pudding Lane, poco después de la medianoche del domingo, y se extendió hacia el oeste, facilitado por un vendaval del este. Es probable que el fuego se iniciase, porque el panadero olvidó apagar su horno antes de irse a descansar, y poco tiempo después de la noche, quizás rescoldos a un llame antes del horno, hubiesen encendido la leña que estaba cerca. El lunes comenzaron a producirse desórdenes en las calles, por los rumores que habían sido extranjeros que iniciaron los incendios. Las sospechas se centraron en franceses y holandeses. Estos grupos de inmigrantes fueron víctimas de luchamientos y violencia callejera. El martes, el fuego se extendió por la mayor parte de la ciudad, destruyendo la catedral gótica de Champagne. Y pasando el río Fleet, para amenazar la corte de Karlsruhe II, en el Whitehall. Mientras, los esfuerzos coordinados en la lucha contra el fuego, se movilizaron simultáneamente. La batalla para apagar el incendio, se facilitó por dos factores. Se detuvieron los fuertes vientos del este, y la guarnición de la torre de Londres, uso pólvora. Para crear cortafuegos y detener la ascensión del fuego hacia el oeste. Las experiencias durante el incendio, se conocen por dos periodistas famosos, John Evelyn y Samuel Babies, que registraron los acontecimientos, e hicieron grandes esfuerzos para mantenerse informados a los hondurenses. de lo que sucedía en la ciudad. Sus diarios son las fuentes más importantes para todas las naciones del desastre. Los bomberos más experimentados, clamaban por la disminución. Pero, ¡Bluz, wow! El alcalde, se negó. Este alcalde fue designado al puesto, sin tener capacidades necesarias de expresar el trabajo. Le entró pánico cuando se encontró ante la emergencia. Después de que la ciudad fuera destruida, el periodista Samuel Babies escribió en su diario de 1666, 7 de septiembre. Gente de todo el mundo, grita por la estupidez del Lord Mayor en general, y en particular en este asunto del incendio, echándole toda la culpa a él. Alrededor de las 7 de la mañana del domingo, Babies, que era además un alto funcionario del almirantadmo, subió a la torre de Londres para obtener una visión aérea del incendio. Las casas del puente de Londres se estaban quemando. Describió el incendio como lamentable. Todos estaban intentando sacar sus cienes y arrojándolos al río o trayéndolos a cabarras. La gente, pobre, se quedaba en sus casas hasta que el incendio los expulsaba. Entonces corrían a los barcos o trepaban por las escaleras de un lado del río al otro. Babies fue a la corte de Whitehall y le contó al rey y al duque de York lo que vio. El rey ordenó que fuese el alcalde mayor de parte suya y ordenarle tirar las casas de cualquier forma. El hermano del rey Carlos Jacobo, duque de York, ofreció la ayuda de los guardias reales para combatir el pavoroso incendio. El joven William Tashville, un colegial que estaba saliendo de la aboría de Wismantle, vio llegar a los refugiados en gabarras, sin ropas y cubiertos solamente de mantas. Los servicios de los transportistas repentinamente se habían carecido en extremo y solamente los refugiados más afortunados y ricos se aseguraban un lugar en el barco. El fuego se expondió rápidamente con un fuerte viento. A media mañana del domingo, las personas abandonaron los intentos de apagar el incendio y huyeron. La masa humana, móvil, con paquetes y carros, volvían los carriles intransitables. Pepys observó cómo las familias huían con sus bienes alejándose del fuego sobrecargados. Las iglesias de las parroquias no amenazadas directamente se llenaban de muebles y objetos de valor, que pronto tendrían que ser trasladados más lejos. Pepys encontró al alcalde, Blood War, cerca del colapso, gritando afligidamente y en respuesta al mensaje del rey que él estaba echando las casas. Aferrándose a su dignidad, rechazó la oferta del soldado de Jacobo y se fue a su casa a dormir. Pepys navegó en la barcaza real para inspeccionar la escena. Encontró que las casas no estaban todavía derribadas, a pesar de lo que aseguró el alcalde. Pepys eliminó la autoridad del alcalde y ordenó demoliciones a gran escala en la zona del incendio. El retraso hizo inútiles en parte estas medidas, porque el incendio estaba fuera de control. Los fuertes vientos no tendían a apagar el fuego, en lugar de eso añadían oxígeno a las llamas y la turbulencia creada por las llamas hizo que el viento se desviara irregularmente hacia el norte y al sur en dirección de este vendaval. Por la tarde, Pepys fue otra vez al río con unos amigos y pudieron ver el fuego en el puente de Londres y al otro lado del río con un arco entero de un lazo sobre la colina de mar de una milla de largo y el otro y medio que les hizo llorar al ver. Al amanecer del lunes 3 de septiembre el empuje hacia el sur fue detenido por el río pero quemó las casas del puente de Londres y amenazaba cruzar el puente y poner en peligro la ciudad de Sudua al sur de la orilla del río. Esta ciudad se salvó por un cortafuegos persistente en el puente durante el incendio de 1632 y ahora hizo de nuevo. Varios observadores comentaron la desesperación que sentían los londinenses en este segundo día y la falta de esfuerzos para salvar los distritos que estaban amenazados por las llamas. La Royal Exchange la bolsa de valores se incendió al final de la tarde y era un esqueleto humeante después de unas horas. También llegó el fuego a la cátedra de San Pablo. El plomo que cubriera el chumbe estaba en el suelo derretido. Los barrotes de las prisiones se habían derruido también y derretido totalmente y de las fuentes surgían nubes de vapor del agua hirviendo. Yoli de Neal escribió Las personas estaban estuperfactas por abatimiento o por destino. Apenas se movieron para apagar. Solo había gritos y lamentaciones corriendo alrededor como distraídos sin ningún intento e incluso de elevar sus bienes. Como si una rara consternación estuviera encima de ellos. Se cree que la furia destructiva de este desastre occidental nunca se ha desesperado en el mundo. Dentro de las murallas consumió cinco sextos de la ciudad y fuera de las murallas despejó un espacio tan amplio como una sexta parte de lo que quedó sin quemar. Apenas un solo edificio que estaba en el área de las llamas quedó en pie. Ese fuego y llamas empezó por engullir la ciudad con una luz deslumbrante fuego abrasador y el ruido ensayezador al derrumbarse tantas casas juntas. Parecía increíble que tal cosa pudiera suceder. El valor de la propiedad destruida en el incendio se estimó en más de 10 millones de libras esterrales así como los edificios y los tesores rentazables como pinturas y libros. Después del incendio se cubrió el rumor de que el fuego fue parte de un complot de la iglesia católica. Un relojero francés llamado Robert confesó públicamente bajo tortura ser un agente del papa y de haber iniciado el incendio. Posteriormente cambió la versión. Fue sentenciado fio alcalde a pesar de la arrombadora evidencia de que no pudo haber iniciado el fuego. Christopher Huren fue el encargado de reconstruir la ciudad. Sus planes implicaban elevar la ciudad con ladrillo y piedra. El parlamento recaudó fondos para reconstruir Londres con su actual plano de calles con mejores accesos y sistemas sanitarios. Esta es la razón de que la actual ciudad de Londres es una ciudad moderna con diseño medieval en sus calles. Christopher Huren también reconstruyó la cadera de San Pablo 11 años después del incendio. Existen dos puntos en Londres que recuerdan el incendio. Uno es el monumento al gran incendio con una columna de más de 60 metros de altura que recuerda el punto donde se inició el incendio en la panadería de Thomas Farrenner. El otro es el Gondel Boy en el Pai Kodner que remarca el punto donde terminó.